completo ese testamento político y sería todo de mi parte, muchas gracias. Lo voy a consultar con Beatriz, además la invité, va a venir a una mañanera, va a estar aquí, no sé, a ver si te contesta. La invité porque quiero que se despida, porque me ha ayudado mucho en todo lo relacionado con la cultura, lo que es el rescate de la memoria histórica, también el rescate de piezas arqueológicas que se habían sustraído ilegalmente del país. Y en toda la campaña de lectura, y bueno, me ha ayudado, claro que ella ha seguido dando clase y en sus actividades académicas, pero la invité y me dijo sí, sí, voy a ir. Ah, este miércoles. Entonces, pasado mañana, ya ustedes le preguntan lo que quieran. Gracias. 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 Gracias.